Que triste es para mi Siento en estos días, pensé que en primavera vendrías Haciendo realidad todos mis sueños, de tus amanecer ser el dueño Primavera, divina estación de las fraderas Dejaste en mi huellas profundas de quimera Dejaste en mis recuerdos con dulce primavera Si volvieras a quererme como ayer mi dulce amada No sabría como amarte vida mía En las tardes de primavera Música Primavera, divina estación de las fraderas Dejaste en mi huellas profundas de quimera Dejaste en mis recuerdos con dulce primavera Si volvieras a quererme como ayer mi dulce amada No sabría como amarte vida mía En las tardes de primavera Música 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 Orgullo de la marina de guerra Música Música Música